Alumnos de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica General del Centro Educativo Particular Betel participaron de la charla informativa del programa Pequeño Ciudadano, que impulsa el municipio de Loja para mejorar la convivencia ciudadana. Me ha llamado la atención sobre no consumir el licor, porque eso es muy bueno, ya que mucha gente muere por consumir esa cosa. Es muy bueno, la cual nos da a conocer, respetar los peatones, el paso cebra, no ir a tanta velocidad, eso, me parece que es una buena idea. Muy buenas, porque nos ayudan a aprender para de grandes ser buenos conductores y peatones. El respeto a las señales de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial es un componente de la agenda que el proyecto aplica en el Centro Educativo. Teresa Mena, directora de la institución, calificó de positiva estas charlas por cuanto va a permitir enseñar y educar a los niños en diferentes ámbitos. Bueno, me parece una gran cosa, porque realmente necesitamos educar a nuestros niños desde pequeños a que tengan una educación vial y que enseñen a su vez a sus papacitos también el respeto, tanto por los peatones como con los conductores. Me parece una gran labor que está realizando el municipio de Loja. Dijo que como centro educativo también impulsan algunos proyectos que permiten mejorar la convivencia social. Nosotros dentro de nuestra institución justamente tenemos los días viernes, las tres últimas horas, proyectos de educación, está inmerso también la educación vial y muchos valores que tenemos que inculcar a nuestros estudiantes para que a su vez, como digo, ellos sean los portadores de llevar estos mensajes a sus casas. A decir de la autoridad, los contenidos impartidos complementarán el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.